Figuras de dibujos animados como estos pueden ser el gancho perfecto para que niños y jóvenes caigan en las garras de las drogas sintéticas. En el organismo de investigación judicial están investigando algunos reportes de supuesta presencia de estas drogas en el cantón y cerca de los centros educativos. Algunas informaciones, estamos verificándolas, no podemos decir directamente en qué lugar se presentó este hecho, pero le estamos dando seguimiento a la situación para determinar también qué tipo de droga, o si es droga efectivamente, y qué tipo de droga es la que puede estar circulando ya aquí en el mercado. En el OIJ investigan a fondo cualquier reporte de este tipo de situaciones para atacar un problema que puede causar graves daños en la juventud generaleña y que ya mostró ejemplos de su poder en otras zonas del país. Porque ya no es la primera vez que se nos advierte de que aparentemente están llegando algunos centros, principalmente aquí en el centro del distrito, en San Isidro, que llegan a ofrecer cualquier tipo de droga, pero nos preocupa más la droga sintética también, porque esta droga, aparte que es más aditiva, también el efecto es mayor y muy peligroso. La presentación puede ser muy llamativa para los jóvenes, sin saber que pueden correr alto riesgo. Algunos momentos las han proyectado hasta con figuras de los cómics o figuras cómicas, y entonces como que atraen principalmente a los adolescentes o a los menores, entonces hay que tener cuidado en este tipo. Los centros educativos son sectores vulnerables, por eso, en el organismo de investigación judicial hacen un llamado para que toda la población esté atenta si nota situaciones extrañas. Tenemos drogas de todo tipo, sintéticas, que están incursionando al mercado, tanto local de este cantón como en otros lugares del casco metropolitano, principalmente San José, y que yo creo que los lugares donde pueden estos antisociales ir a aprovecharse para suministrar este tipo de drogas son los centros educativos. Entonces yo creo que tanto la población, los padres de familia, padres y madres de familia, así como los mismos docentes de todas las instituciones públicas, educativas, pues tenemos que estar alertos. Otro aspecto que llamó la atención de las autoridades es que hay medicamentos que están siendo utilizados en la calle como drogas. Porque también hasta medicamentos de uso hospitalario o médico, pues también son aprovechados de diferentes formas para ya llevarlos al mercado local, ¿verdad? O sea, aprovechándose tal vez de alguna persona que está siendo medicada, pues estos productos ya no son utilizados por la persona que realmente los necesita, sino que algunos se aprovechan y los llevan al mercado local, que son realmente medicamentos que son de tipo de receta médica, o sea, tienen que ser previamente autorizados. Entonces hay que tener también cuidado de qué medicamentos o qué tipo de sustancias andan circulando. Denuncie cualquier situación que ponga en alerta a la OIJ para evitar que las drogas sintéticas tomen el cantón y a los jóvenes generaleños.